Gracias querido Dios porque nos pones por delante este nuevo día hermoso, prometedor gracias porque como cada semana hoy nos invitas nuevamente a tus hijos e hijas por tu gracia a encontrarnos con vos como familia y compartir este tiempo de profunda comunión nos haces vivir en medio del milagro nos bendecís con tus dones de consuelo y comunión del espíritu de afectos profundos, llenos de misericordia de amor, gozo, paz, fe e identidad de propósitos tu obra nos excede mucho Señor tu bondad y tus bendiciones nos recuerdan constantemente tu amor entonces nuestro corazón se llena de gratitud hoy podemos decir hasta aquí nos ayudó el Señor y también podemos confiar en que siempre estarás a nuestro lado acompañando nuestro caminar gracias por Cristo cuyo amor nos redime nos cautiva y llena toda nuestra vida gracias porque nos llamó a seguirle y andar tus caminos reconociéndonos como hijos e hijas tuyas hechos a tu imagen y semejanza y así dando sentido a nuestra vida porque sin fijarte en nuestros méritos nos amás y nos das dignidad y valor y nos llamás a reflejar la hermosura de tu carácter que conocemos cuando miramos a Cristo gracias por tu palabra nos muestra tus caminos nos sostiene en momentos de dolor e incertidumbre nos da salmos para cantar nuestras alegrías y también inquieta nuestras conciencias restaurándonos a tu propósito primero y animándonos a servirte con confianza gracias querido Dios porque nada podrá apartarnos de tu amor gracias gracias gracias